Recuerda esto, en el corazón de Dios está que todos, todos sean salvos. Un corazón restaurado y renovado, tendremos naciones mejores, familias mejores, cosas mejores en todos nosotros. La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Cuando leo este pasaje, me surge una pregunta, y es, si las iglesias actualmente tienen compasión por las almas, al igual que la tuvo Jesús. Si nosotros como ministerio hoy en día podemos ver a tanta gente confundida, jóvenes, adultos, que no tienen rumbo ni propósito en la vida. Si nosotros observando familias destructuradas, fracturadas, donde la inmoralidad, el egoísmo prevalecen ante el compromiso y el amor. Yo veo niños abandonados que crecen sin afecto, rodeados de un entorno inseguro y lleno de violencia, como parte de la iglesia de Cristo. Como parte del ministerio que somos de Cristo. Pero la pregunta es, ¿somos indiferentes ante esta realidad? ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo, antes de morir, coge a un joven que se llama Timoteo para que no caiga en el conformismo ni en la comodidad. Y por eso le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Eso está en 2 Timoteo 4, en adelante, allí en el manual de instrucciones. ¿Sabe una cosa? Me preocupa que nosotros podamos caer en la tentación de acomodarnos en la vida cristiana, en la vida como creyentes. Nosotros como ministerio nos preocupamos por las personas que han asistido a nuestros lugares, a nuestras sedes en Bucaramanga, en Madrid, en Bogotá. Y ahora que lo estamos haciendo expansivo virtualmente, como es las dosis diarias, las dosis de oración, los a solas con Dios, nuestras reuniones los domingos. Nosotros le pedimos a Dios no caer en la tentación de acomodarnos en la vida como cristianos y ser simplemente espectadores. Que todos y cada uno de los que reciben las dosis, yo que las hago, no nos caigamos en eso de que tan bonita la dosis se quedó ahí, tan bonita esta enseñanza, tan bonita esta palabra el domingo o de las olas. Y seamos espectadores. Yo creo que hoy quiero decirte que tenemos que tener presente que vamos a darle cuenta a Dios de las oportunidades que tuvimos para presentar el evangelio. Por eso él dice que la miez es mucha, o sea, la cosecha es mucha, es grande, pero hay pocos obreros. Pero dice también que oremos y que el Señor que está a cargo de la cosecha nos va a enviar obreros a los campos, obreros idóneos. Cuando yo empecé a hacer estas dosis, nunca pensé la verdad que iba a pasar tanto, que iba a llegar a tanta gente. Que Dios iba a tocar tantas vidas, que iban a haber tantos milagros, tantas sanidades como las he visto. Entonces he visto como el Señor realmente cumple su palabra de que la miez es mucha y los obreros pocos, pero Dios ha venido trayendo obreros. Pero usted me dirá, William, ¿cómo hago para no quedarme quieto y no ser un simple espectador? Usted debe enviarle a muchas personas el mensaje, la dosis, compartirle. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe a quién le va a llegar con esto. Usted no sabe las vidas que va a salvar. Usted se vuelve ese obrero en un lugar donde hay mucha, mucha necesidad, donde la miez es mucha, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta cosecha y necesitamos obreros. Y los obreros tenemos que multiplicarnos virtualmente. Ustedes allí, yo acá y hacemos todos una gran labor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener presente y darnos cuenta de que Dios nos está dando una oportunidad de presentar el Evangelio y que cumplamos lo que Él nos está encomendado. No perdamos el interés y le pido a Dios que no pierda yo el interés por hacer lo que hago todos los días. Por la mañana, la dosis, en la noche, las olas. Estar ahí metidos porque no podemos perder ese interés por las personas que se van a ir a la eternidad sin Cristo. Yo te animo para que volvamos al Señor, para que nuevamente arda en ti la pasión por las almas. Roca es el ministerio Roca, pasión por las almas. Y habrá mucha gente que diga, tal vez a mí no me han atendido, pero Dios sabe que hemos tenido pasión por las almas, que tenemos pasión por las vidas, que tenemos consejería, que atendemos a la gente, que estamos pendientes. Recuerda esto, en el corazón de Dios está que todos, todos sean salvos. El Señor Jesucristo dio su vida para que muchos conozcan de la esperanza que solamente podemos hallar en Él. El Señor nos ha dado esta visión para alcanzar a multitudes, pero es tuya y mía, es de todos, para que hagamos que a través de lo virtual podamos llegar a tantas vidas que necesitan un mensaje de salvación. Un corazón restaurado y renovado, muchos corazones mejor, restaurados y renovados, tendremos naciones mejores, familias mejores, cosas mejores en todos nosotros. Él quiere tomar tu vida para hacer grandes cosas, así que no callemos ante la necesidad. Hay vidas que están pidiendo a gritos, ¡ayuda! Creo que tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, también nuestros oídos físicos, nuestra boca, nuestros celulares. Mandemos la dosis, mandemos el link, dígamosle a la gente que si hay salvación. Esta es una estrategia para salvar vidas. Tenemos que tener pasión por las almas. Un abrazo y pido a Dios que te bendiga y que te ayude a ayudar a otro. Cuando yo ayudo a otro, soy bendecido doblemente. Te mando un abrazo. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. ¡Suscríbete!